Este personaje, que yo digo locura coherente, te vas a encontrar en un barco de un montón de cosas, ¿eh? Cartas del ausente, desde el título me encanta. Bueno, está con nosotros el señor Rolo Sosiuk, ¡vamos! Hola, Rolo. Muchas gracias. No, por favor. Estamos hablando de la otra entrevista contigo hace muchos años en otra radio y no me acordaba qué espectáculo era. Sí, sabés que no me acuerdo, pero hice bastante, pero no recuerdo, no recuerdo. Bueno, y el otro personaje, que él se mueve, salta, corre, un tipo bárbaro, hasta por qué se pregunta el Instagram de él, nada que ver del nombre. Me encantó, ahora lo va a contar, Julio Chorazo, ¡vamos! ¿Qué tal, Julio? Hola, Julio. Repetímelo, ¿cómo es el de Instagram tuyo? ¿Cómo? El de Instagram tuyo. En mi Instagram figuro como Lito Madrid. Nada que ver. No. Mirá, al principio no te encontraba, no te encontraba, no te encontraba. Claro, porque en el Instagram no pongo nada de trabajo. Claro. Todo en Facebook. Y me habían cerrado un Facebook, bueno, tuve que reabrir con otro nombre. Está bien, bueno. Ahora estás perfecto. Me encanta, me gusta mucho más el nombre tuyo de Instagram. Bueno, Rolo, contame cómo llegó estos dos textos. Bueno, hablemos de cartas. ¿Cómo llegó en vos? ¿Cómo fue? ¿Lo buscaste vos? ¿O te lo ofrecieron? Yo, vamos a dividir, todo se divide en prepandemia y pospandemia. Claro. Esto apareció antes de la pandemia. Sí. Yo lo busqué porque había visto el espectáculo en el Cervantes, allá lejos. Ah, mirá. Lo había hecho Fanego. Ah, sí, tenés razón, me acuerdo. Dirigido por Barchilón, por el autor, un gran escritor, un gran autor. Y quisimos hacerlo, yo con Julio ya venimos trabajando hace muchos años, nos conocemos hace más, casi 15 años más. Sí, yo más. Y decidimos hacerlo prepandemia, nos agarró la pandemia, tuvimos que frenar, se volvió a abrir, se volvió a frenar, hasta que, bueno, volvimos a trabajar con Marvijo, por Zoom, hasta, bueno, hasta que lo logramos con Néstor Amarilla, que es nuestro director, y empezamos a ensayar y a transformar esta locura coherente, como decís vos, una bella locura coherente. Sí, sí, aparte yo digo, la locura también eso, ¿no? Lo que hemos vivido, ¿no? Esa pandemia que realmente uno habla de sí, pero yo me acuerdo que ensayaban ustedes, los actores y actrices en Zoom, nada que ver, no había miradas, no había nada, ¿viste? Porque entre ustedes las miradas eran pie, ¿no? No había nada, no había nada. Y seguíamos, seguían, 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 yo hacía el programa desde mi casa, yo le decía a la gente de radio, bueno, puedo hacer el programa desde mi casa, y en mi casa, estando en short, ¿viste? Haciendo las entrevistas. Claro, y sí. Pero bueno, era una cosa, una locura, ¿no? Una locura. Bueno, pero vino la normalidad y vino más teatro que nunca también, ¿viste? Más teatro que nunca, y esta obra, digamos, nosotros la transformamos como en una bella locura, ¿no? Un disparate, como dice Julio, es un disparate maravilloso. Pero ¿sabés qué pasa, Julio? Te embarcás en esa locura, porque, ¿qué me estás diciendo? Porque a veces las comedias, o lo ridículo que esto y lo otro, te dando mensajes de aquellos... Sí, para nosotros es un desafío actoral enorme, porque asumimos un riesgo tremendo. Total. Un gran riesgo, porque además le estamos mostrando constantemente al público, le decimos, incluso, literalmente, no es teatro, esto es teatro, no es la vida real. Le mostramos los hilos, y eso es un gran riesgo. Pero cuando la gente puede subir a ese barco, como decís vos, después de mostrarle el hilo de la marioneta, la gente se emociona, y se ríe, y entra y sale una y otra vez. Claro, y vos vas entendiendo, cuando tenés un feedback con la gente, un encuentro, porque no recuerdo que estaba un señor adelante y le decía, bueno, pero vos, no sé qué, entonces, ah, bueno, es normal esto. ¿Entendés? O sea, es como diciendo, mirá, es una práctica, mirá lo que nos está pasando, ¿no? ¿Y qué muestra Cartas al Ausente, Rono? Mira, muestra muchas cosas que nos pasan a los seres humanos. Quizás ahora, después de la pandemia más todavía, la soledad, el desamor, el abandono, la falta de empatía con el otro, ¿no? Esa cosa de ir cayéndonos caretas y mostrarnos tal cual somos en algún lugar, ¿viste? Pero esa cosa de la soledad, ¿no? Sí, sí. A mí me llevó mucho al lugar ese de mucha gente que me decía, me decía yo, me golpeó porque yo como solo, o sola. A mí me pegó, decía una señora el otro día, dijo, a mí me pegó porque yo como sola. Y ahí, no vamos a espolear, pero el personaje mío en un momento dice que él come solo. Yo también como solo. Bueno, pero viste que, viste que, a veces. Ese es el momento en donde a lo mejor uno siente más, ¿viste, no? Esta cosa y muestra eso, ¿no? Muestra, muestra lo que nos pasa a los seres humanos. Y la resistencia que tenemos en mostrarnos tal cual somos. Claro. En busca de romper con esa soledad. Y cuando se caen esas caretas, es donde ellos logran lo impensado. Totalmente. Va por ahí, me parece, los personajes. Sí, Julio, ¿y qué día están ustedes ahí con cartas? ¿Qué días? ¿Qué días? Los jueves. Yo lo sé, pero... Jueves por medio. Jueves por medio. A las 20. Sí. Y si yo desde mi casa quiero comprar entrada, ¿cómo hacemos? Y por... Plateanet. Plateanet. Sí, Plateanet. Está buenísimo. O en las redes sociales también. Está buenísimo. Y te puedo preguntar, ¿vos sos de Zárate? Sí, de Zárate. Viste, yo sé todo. Escúchame, Julio, ¿y por qué sos actor? ¿Cómo fue? ¿Qué es esa luz artística de decir, bueno, quieres ser actor? Bueno, hace muchos años comencé a los 13 años a estudiar actuación, diferentes grupos. Primero allá en Zárate, después vine a Buenos Aires, ya me erradiqué acá y después de la pandemia, bueno, dividimos más la estadía entre Zárate y Buenos Aires para estar un poco más descomprimidos. Pero, no sé, supongo que algo que... Pero, ¿qué te marcó a vos? Decir, bueno, quiero jugar a esto. Bueno, yo cuando era muy chico, vos recordarás que había mucho teatro en televisión. Obvio. Sí, alta comedia, teatro como el teatro, los especiales del 7. Darío Vítor y... Exactamente. Breston, Carpena. Vos podías ver 6 o 7 obras de teatro por semana. Estamos hablando de 25 obras de teatro. Alta comedia, un montón de cosas, sí. En la televisión abierta. Y un día, yo era muy chico, tendría 6 años, y no tenía todavía la noción de lo que era un actor, un teatro. Pero, en ese momento, no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy. Y vi, mi mamá estaba mirando un especial del 7, creo que era, un especial del ATC, y estaba, he visto a Dios. Mirá. Con Osvaldo Terranova como protagonista. Mirá. Y yo me quedé impactado de Osvaldo Terranova. Y le pregunté a mi mamá, ¿pero qué es esto? Y ella me dijo, bueno, esto es televisión, pero es una obra de teatro. El padre de Rita. El padre de Rita. Sí. Es una obra de teatro, ese es un actor, Osvaldo Terranova, y yo me quedé enloquecido. Y a partir de ahí, empecé a participar en las obras de la escuela, todo escolar, hasta que pude hacer mi propio camino fuera del teatro escolar. Y así empezamos. Así empezamos. Y decidiste hacer eso y formarte. Y sí, estudié con Lito Cruz. Mirá. ¿En la calle de Suipacha? Suipacha 128, primero A. Yo estudié ahí, yo estudié cinco años, pero al segundo año me echó. Bueno, con él, con Martín Adgemián, con Carlitos Moreno. Mirá. Toda gente recordada y hermosa. Sí, sí, sí. Y después estuve muchos años con él. Fueron cinco años. Mirá. Después estuve otros tantos años con Lorenzo, Quinteros. Sí, sí. Allá en Castillos. Sí. Y después también tuve un paso con Boris, con Fabiana García Lago. Bueno, tuve una formación variada. En tu caso, Rolo, ¿cómo fue? Y yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con el teatro. Absolutamente nada. Pero sí con la música. Claro. Mi familia es protestante, digamos, hablamos de religión. Sí. O de formación. Y el protestante tiene una cosa mucho con la música, con el canto. Empecé desde ahí, ¿no? El tema del canto y la música fueron como mi primer acercamiento al arte. Pero en su momento, o sea, ahí se nos van a caer un poco las otras, como ya se nos cayeron. Me gustaba mucho Narciso de Bañez Menta. Para mí era uno de los grandes actores. Totalmente. Y, viste, sentarse a la noche a ver el pulpo negro. El pulpo, el hombre, el hombre que morí como yo, el hombre no sé cuánto más. No me acuerdo, pero eran tremendos. Aparte es un género de terror que, viste, nos encantaba porque no había en otro lado. El hombre que volvió de la muerte. Exacto. El hombre que volvió de la muerte. Sí. Lo mismo que él, tengo ganas de hacer eso. Y, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, primero entré en la comedia musical, digamos, esos fueron mis primeros pasos. Y después me empecé a formar en teatro de texto, que es realmente lo que me apasiona. Y también, digamos, estuve varios años trabajando con Cristina Banegas, entrenando con ella. Y ahora entreno hace bastantes años con Tritec. Ella es como mi maestra y mi fila Elena es una maravilla. Y trabajo con ella, no solamente entrenando, sino haciendo algunos espectáculos. Así que nada, es una formadora de actores y vivo, gracias a Dios. No solamente como actor, sino dando clases. Así que es una felicidad. Y escuchen el rol ahora en la actualidad. Esas dos obras, Cartas del Ausente y Borges y Perón, ¿te llegó las dos cosas? ¿A vos? ¿Los textos? ¿Cómo fue? En Borges y Perón me llegó por mi intermedio de Néstor Amarilla, que también es el mismo director. Que es el director. Él me convocó unos meses antes de la pandemia, porque era la idea de hacerlo. Yo ya con él había trabajado algo relacionado a Borges, así que había hecho de Borges. Yo lo vi con Jean-Pierre Noé, ¿puede ser? No. Jean-Pierre Noé y... ¿Y Víctor Laplace? Víctor Laplace. Y anterior lo había hecho otro actor, que no me acuerdo el nombre ahora, un actor que ya falleció a los noventa y pico, ya me voy a acordar. Son dos cosas, son dos personalidades totalmente, es un encuentro imaginario, ¿no? Imaginario. Así que me llegó por él y empezamos también a ensayar por Zoom, hasta que pudimos hacerlo. Y fue realmente un trabajo bastante intenso. Ahí, digamos, fue otra la búsqueda, otro el lugar, otro el personaje, pero maravilloso. Yo soy fanático de Borges y tuve, digamos, la posibilidad, porque Tritec entrena los textos de Borges con actores. Entonces yo ya venía hace tres años trabajando textos con ella de Borges. Qué bueno. Y a mí si hay algo que me gusta es leer a Borges mucho, así que para mí fue un personaje anhelado y deseado. Qué bueno. ¿Sos docente? No, no, no. He dado clases de teatro así, pero no... Ah, ¿histe clases? Sí, sí. Qué bueno, ¿no? Qué decisión, ¿no?, de estar de otro lado, ¿no?, de armando, armando, o transmitir la actuación en jóvenes, jóvenes, chicas o chicos que les gusta el teatro, pero ¿por qué no seguiste? No, seguí porque me cortó la pandemia. Ah, también. Y yo daba clases allá en Zárate. Ah, ya. Y yo estando acá en Buenos Aires era imposible. Y por Zoom realmente trabajar no... Yo trabajaba mucho sobre los chicos. Claro, y sí, sí, obvio. Y era muy difícil. Era muy difícil transmitir eso, ¿no? ¿Y vos sos maestro? Yo doy clases. Dos clases. Lo que pasa es que doy en primarias y secundarias. A mí en la pandemia me agarró, tuve que dar por Zoom, pero porque era una exigencia de los institutos, o sea, había que seguir. Actualmente no. Actualmente tengo grupos, pero grupos de adultos. De adultos. No niños. Y si quiere actuar con vos o formarte con vos, ¿cómo hacemos? Por medio de mis redes, arroba arrolo sociuc. Yo estoy dando clases en este momento en Núñez y en Villa Urquiza. Así que, bueno, se contactan conmigo y podemos charlar. Me parece que es un lindo espacio para poder conectarse con el teatro. ¿Qué te parece? Conmigo o con quien sea, obviamente. Sí, obvio, obvio. Sí, fue con vos mejor. Escúchame. Julio, ¿y tu personaje qué transmite? ¿Qué le pasa a tu personaje? Yo creo que el personaje mío es un resumen un poco de lo que somos como sociedad. Lo que yo te decía hoy, esa resistencia que tenemos a mostrarnos tal cual somos. Y lo débiles o lo vulnerables que somos ante el amor. Ante el amor, por más que nosotros hayamos tomado decisiones de ser o de no ser, ante el amor uno no puede más que rendirse. Y esto es lo que le pasa a mi personaje. Totalmente. Totalmente. Escúchame, Julio, ¿tenemos mencionar algo del equipo? Bueno, ya sabemos que el director es Néstor Amarilla. ¿Qué más tenemos? Y la productora Mateos Producciones. Sí, sí, a través de él. Estoy con ustedes. Sí. Sí, aparte al toque pone like, empieza a publicitar, empecé perfecto. No sé, se fue de viaje, no sé. Me parece que está por las playas. Bueno, ¿y es un proyecto, Rolo, que viene o no? Algo hay dando vueltas. Yo estoy trabajando ahora también con Triteca, haciendo unas funciones basadas en textos de Bukowski los domingos. Mirá. Estoy trabajando con ella. Bien. Y tengo algo todavía pendiente con ella, que quizás sea este año o el año que viene, pero trabajando con eso. Y bueno, pensamos seguir con esta obra, no solamente acá en Capital, sino poder llevarlas a distintos lugares, a distintos municipios. Me parece que son obras que el público tiene que ver, tanto Borges y Perón como Cartas de la Ausencia. Sí, me encanta. Me encanta encontrarse. Yo me siento, viste, muy... Estaba en primera fila. Tenía unas ganas de participar en lo que les pasa a esta gente. Gracias, chicos. Bueno. El jueves, entonces, a las 20 horas, en Multiescena, Corrientes 1764. 1664, exactamente. Con la Filcar, antes de Callao. Antes de Callao. Y aprovecho para nombrar que el que hace de Perón es René Meriles, que es importante nombrar. También está muy bueno. Es recontraperonazo. Es muy peronazo. Sí, sí. Muy perón, típico perón. Gracias. A ustedes, gracias por todo. Estuvo con nosotros el señor Rolo Sociuc, guau, y el señor Julio Cholazo. Y seguimos con Mirada, de Espectador. Gracias. 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 Gracias.